Hola que tal amigos de la reta, mi nombre es Iván Bautista y es un gusto poder saludarlos en esta noche de martes Hoy vamos a tocar el tema de la selección mexicana y su gira por Europa Disputó dos partidos, uno ante Holanda y ante Argelia y vamos a ir destacando lo mejor del tricolor en esta mini gira En la primera fecha FIFA del año, dos partidos muy interesantes El primero ante la selección de Holanda, un partido que lucía un poquito más complicado de lo que fue Por ahí Holanda decepcionó, pero más allá de eso es un equipo que tiene grandes jugadores Y que por supuesto la calidad siempre se hace presente Sin embargo la selección mexicana supo definir en el momento clave ese penal Aunque muy discutido, un penal bastante polémico, el que corró Raúl Alonso Jiménez Una selección mexicana que se le viene bien enfrentar a Holanda Un equipo que es bastante competitivo y que está en un proceso que recientemente cambió de técnico Tras la salida, pues todos sabemos de... Y la llegada de Frank De Boer Pero bueno, fue un partido bastante interesante Y por supuesto vimos al Tecatito Corona, a Raúl Jiménez, a Talavera en gran momento Y un partido bastante destacado el de la selección mexicana Pero sin duda el que llamaba por ahí la atención tal vez por ser un rival un poco desconocido Más allá de ser el campeón de África, Argelia, pues mostró un gran nivel Y más que nada mostró que le dio importancia al partido de hoy Porque en su partido anterior usó prácticamente jugadores suplentes Y en esta ocasión todo su plantel titular lo puso ante la selección mexicana El tri por ahí inició bien, pero la presión del conjunto de Argelia Le estaba costando al conjunto mexicano Después en la segunda parte ya se vio un poco mejor Por supuesto antes un gol del Tecatito Corona en la primera parte Después un empate bastante interesante y rápido de la selección africana Fue un 2-2 final muy interesante Argelia mostró un gran nivel México también sigue estando pues en gran nivel se podría decir Ha demostrado poder destacar ante dos equipos bastante interesantes Uno de los mejores de Europa Y por supuesto Argelia es el reciente campeón de África Una gira muy interesante que deja buenas cosas Nos sigue mostrando Tecatito Corona un gran fútbol Ya lo venía demostrando en el Porto Raúl Jiménez por ahí cooperando con asistencias con buen fútbol En la portería bueno no está Ochoa, no está Corona Pero está Rodolfo Cota, Talavera Jugadores y porteros con gran experiencia Y se viene la próxima fecha FIFA Japón y Corea del Sur Duelos bastante interesantes, dos asiáticos Y que sin duda van a dar batalla Un balance muy positivo en esta fecha FIFA Holanda y Argelia Un empate y una victoria No se pierde en los dos primeros partidos de este 2020 Bastante interesante lo que mostró la selección mexicana Sin duda se viene un proceso largo Ya se viene la eliminatoria Rumbo a Qatar 2022 Que esos son los partidos también muy importantes Y donde se debe demostrar el gran fútbol y el dominio del área Sabemos que Estados Unidos, Costa Rica, Honduras serán selecciones bastante fuertes Y por supuesto competir contra Holanda y Argelia en territorio europeo Fue bastante interesante Y por supuesto se le debe sacar demasiado provecho Mi nombre es Iván Bautista Nos vemos el próximo martes Recuerden seguir la página en Instagram y en Youtube Ahí también se sube diferente contenido